120.000 nuevas infecciones por VIH se registraron en América Latina durante el último año, de acuerdo con estadísticas de las Naciones Unidas. En la región, se estima que en 2023, 2.3 millones de personas vivían con la enfermedad, mientras que el número de fallecidos se redujo en un 28% con respecto a cifras del 2010, es decir, unas 30.000 personas aproximadamente. Sin embargo, los decesos incrementaron entre mujeres mayormente de El Salvador, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Perú. En cifras generales, hasta el 2023, 39.9 millones de personas vivían con VIH en el mundo, de los cuales 38.6 son pacientes adultos de 15 años o más, mientras que 1.4 millones corresponden a niños hasta los 14 años de edad. Solo el año pasado, cerca de 1.3 millones de pacientes se contagiaron con la enfermedad, lo cual representa una reducción del 39% si se compara con estadísticas del 2010, cuando la tasa de contagios fue de 2.1 millones de personas durante ese año. El 53% de personas que viven actualmente con VIH son mujeres y niñas, afirma ONU SIDA. En 2023, alrededor de 630.000 personas murieron por enfermedades relacionadas con el SIDA en todo el mundo, entre ellas 76.000 que corresponden a niños de entre 0 a 14 años. Por otro lado, al menos 42.3 millones de pacientes fallecieron a causa de complicaciones por el virus desde el comienzo de la pandemia en 1981. Los grupos poblacionales que siguen siendo los más afectados por el virus son las niñas y mujeres jóvenes de entre 15 a 24 años en África Oriental y Meridional, los homosexuales y hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, los trabajadores sexuales, personas que se inyectan drogas, población transgénero y, en un menor porcentaje, los reclusos en prisión. ONU SIDA también considera preocupante que la inversión para combatir y tratar el VIH en el mundo disminuyó un 5% entre 2022 y 2023, pues hasta este último año habían 19.800 millones para tratar la infección en los países de ingresos bajos y medios, una cifra lejana a los 29.300 millones que se necesitan para tratar de poner fin al SIDA como amenaza a la salud pública mundial en 2025. Por otro lado, los programas están dejando fuera a 9.3 millones de personas que necesitan un tratamiento, siendo los niños y adolescentes los más afectados por esta situación. Se estima que 30.7 millones de pacientes recibían tratamiento en 2023, mientras que 9.3 millones vivían sin recibir asistencia médica por la enfermedad. Este es un reporte de Fernando Morales.